Hola amigas, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí su amiga Angie Valladares de Princess House. Estoy aquí para saludarlas y compartir con ustedes una receta saludable para su familia. El día de hoy vamos a comer un snack con mi familia que son unas hamburguesas vegetarianas. Este es el paquete de la carne. Es todo basado en plantas. Lo conseguí en la Costco y nos encanta. Hacemos sándwiches de lechuga y aquí usando la cazuela roja de Princess House, la de, que es de cast, que podemos usarla para carne asada, hot dogs, hamburguesas. Las, solo puse un poquito de aceite, de este, el de uva, aceite de uva. Y no necesitan sazonador las, las carnes porque ya tienen sazón. Y las pueden hacer en pan de hamburguesa o en lechuga también, como les guste a ustedes. Así que vamos a abrirle nomás para que vean. Ahí se están cocinando. Se ve la zanahoria y la verdura. Y salen muy sabrosas si usan salsa de barbacoa o salsa de chipotle. Y ya cuando las termine de hacer, les voy a mandar unas fotos para que vean cómo termino. Ok, pues sigan disfrutando de su domingo y las veré muy pronto aquí en el canal de Angie Valladares con Princess House. Que pasen buenas tardes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hola amigas. So, este es el comal que está en especial este periodo por $149. Como ven, es muy práctico y muy excelente para cuando uno cocina para su familia. Puede uno hacer hamburguesas, tocino, huevos, pancakes. Tiene muchos usos y lo bueno es de que uno puede cocinar al momento y no necesita usar mucha grasa para cocinar. Aquí estamos haciendo nuestras hamburguesas vegetarianas. Como pueden ver, ya mero están. Y estamos haciendo el pan aquí con poquita leche, poquito aceite de uva al comal. Nomás para tener un poquito de líquido. Y esperando que estén un poco tostado nuestro pan para servir nuestras hamburguesas. Así que, ahí saben, si les gusta el comal, acuérdense que tenemos hasta el 24 de octubre para ordenar. Estoy aquí para ayudarles. Pueden llamarme al 818-538-9517 y ordenar su comal. Hasta pronto. Nos vemos.